El Nilo El río más largo del mundo que va desde el lago Victoria hasta el Mediterráneo discurre a lo largo de 6.700 kilómetros A orillas de esta gran vía fluvial, en la profundidad de los tiempos antiguos vivió una de las más extraordinarias civilizaciones de todos los tiempos Su historia tocó a su fin hace unos 2.000 años Sin embargo, nuestros conocimientos acerca de su vida son detallados Los textos que escribieron y los monumentos que construyeron nos revelan una nación de misteriosos dioses, reyes extraordinarios y logros adelantados a su tiempo Hablamos de la nación del Antiguo Egipto El río de la vida Aquí en Luxor, en el moderno Luxor, a ambos lados del río se hallaba la gran ciudad de la Antigua Tebas Una de las ciudades más grandes del mundo antiguo Y fue aquí, en la capital religiosa del Imperio Nuevo donde fueron construidos la mayoría de los monumentos del Antiguo Egipto El propio Homero la conocía y escribió sobre ella en el Canto 9 de la Iliada Habla de la Tebas de Cien Puertas, la Tebas de Egipto, donde reluce el oro En la orilla oriental del río hay grandes templos dedicados al dios vivo Amón los templos de Luxor y Karnak Y en la orilla occidental tenemos los templos de los dioses muertos los templos mortuorios de los grandes reyes Y escondido en las colinas de Tebas, se encuentra el Valle de los Reyes donde prácticamente fueron enterrados todos los reyes del Imperio Nuevo desde el 1570 hasta el 1085 a.C. El más conocido de todos es por supuesto Tutankamon El nacimiento de Egipto es uno de los sucesos más tempranos de la historia registrada Hace decenas de miles de años, el río Nilo empezó a desbordarse anualmente Este agua, rica en sedimentos del interior de África producía tierras fértiles de ribera en la región del desierto La vida de los egipcios estaba gobernada por diversos factores en especial por el Nilo Este río era como un enorme reloj que organizaba su mundo por lo que debían estar pendientes de él Por eso tenían que organizarse según el Nilo y construyeron una cultura en torno a él Por eso en el antiguo Egipto no encontramos primavera, verano, otoño e invierno Allí encontramos tres estaciones inundación, nacimiento de las plantas y el llamado verano En el cuarto milenio a.C. las orillas del Nilo estaban ampliamente pobladas En primer lugar, por labradores que producían frutas y otros cultivos criaban ganado y pescaban lanzando sus redes sobre el Nilo También se practicaba en el comercio y la artesanía Hemos conservado mucha cerámica de la época perfectamente intacta Muchos de los museos del mundo contienen ejemplos de obras egipcias que superan los 5.000 años de edad Al principio, Egipto estaba dividido en dos El Bajo Egipto fue el nombre que se dio a la tierra pantanosa situada alrededor del delta del Nilo El Alto Egipto comprendía desde el Valle Seco del Nilo hacia el sur Esta división no duró mucho tiempo Según la leyenda, alrededor del 3.100 a.C. todo Egipto fue unido bajo la dirección del rey Menes Egipto se convirtió en un estado unificado hacia finales del cuarto milenio Pero no sabemos cómo ocurrió exactamente Y ya no se cree que fuera un único rey el que lo logró Parece que había unos cuantos estados pequeños en Egipto Principalmente extendidos por el Valle del Nilo Y la cultura del Valle del Nilo conquistó la cultura del delta Y tras esto, se formó un solo estado en Egipto Pero esto ocurrió probablemente cientos de años antes de Meres Que es una figura de leyenda en el siglo VIII No sabemos si existió realmente o no A comienzos del tercer milenio antes de Cristo Egipto estaba gobernado por una monarquía hereditaria La primera de los faraones Durante los siguientes 3.000 años Los faraones fueron los señores de las tierras de Egipto Sus nombres han sobrevivido al paso del tiempo Aunque la mayoría de ellos apenas no suenan Algunos son muy conocidos en la actualidad El término faraón Aparece por primera vez en las obras de los historiadores griegos Del siglo III antes de Cristo Y es un modo de traducir la palabra egipcia Per-aa Que significa algo así como Gran mansión Y es una manera de describir la monarquía En términos del espacio físico habitado Del mismo modo que los británicos Hablan del número 10 de Downing Street Cuando se refieren al gobierno británico Los egipcios hablan del Per-aa Para referirse al reino Por otra parte Es importante señalar que los faraones Nunca se refirieron a sí mismos como Per-aa Era algo cómodo Una especie de taquigrafía Los faraones siempre se referían a sí mismos Con sus cinco títulos completos Entre los que no estaba Per-aa Desde los tiempos romanos Esta larga lista de monarcas Ha sido clasificada en dinastías Sucesiones de faraones Con una fuerte conexión familiar Además Estas dinastías están clasificadas En períodos y reinos Los reinos representan Las épocas más importantes De la historia de Egipto El primero de ellos El Antiguo Reino Comenzó con la Tercera Dinastía En el siglo XXVII a.C. Y tenía su base Al sur del actual Cairo En la antigua ciudad de Memphis No hay duda de cuáles fueron Los mayores logros Del antiguo reino faraónico Ya que todavía hoy Podemos maravillarnos ante ellos Son los monumentos De diseño geográfico Que serán asociados Para siempre con Egipto Las pirámides Las tumbas de los dioses Construidas como tumbas Para los reyes Que las encargaban Supervivencia es un testimonio Del poder de los faraones La primera de las pirámides Fue la llamada Pirámide Escalonada Construida por el faraón De la Tercera Dinastía Yiser en Saqqara Poco después en Yiser Se construyó la más grande De todas las pirámides La pirámide del faraón De la Cuarta Dinastía Keops Con sus 145 metros de altura Es la más grande Jamás construida Terminada en el siglo XXVI Antes de Cristo Continuó siendo La construcción más alta Del mundo Hasta el siglo XIX Después de Cristo Las pirámides contiguas De Kefren y Micerinos Apenas son menos impresionantes Construidas con imponentes Bloques de piedra Un material introducido Por Egipto Siguen siendo auténticas Maravillas del mundo antiguo Además de por la enorme admiración Que estas pirámides Siguen inspirando Su existencia es importante En términos históricos Demuestran que durante el antiguo reino Egipto era una tierra de prosperidad Y también los egipcios Poseían una extraordinaria Habilidad administrativa El número de trabajadores Involucrados en la construcción De las pirámides Ronda las decenas de miles También se necesitaba Un gran número de hombres Para trabajar En las canteras de piedra Del sur del país La organización De semejante fuerza de trabajo Sería todo un reto En el mundo moderno Por otra parte Estas grandes tumbas Demuestran una característica Esencial y constante En la vida de Egipto La importancia de aprovisionarse Para la muerte Los egipcios veían la muerte Y el más allá Como una réplica de la vida Sobre la tierra De modo que lo que quieres conseguir En la otra vida Es lo que tenías en la tierra Eso significa Tener el mismo estatus físico Por ejemplo La misma profesión El mismo trabajo Etcétera Y eso también significa Moverse entre el mundo de los vivos Y el mundo de los muertos De una manera que a nosotros Nos resulta bastante difícil De comprender Ya que los vemos Como compartimentos Nítidamente separados Mientras que los egipcios Lo consideran algo Mucho más íntimamente unido Así que los vivos Podían escribir cartas A los muertos Pidiéndoles favores concretos Y los egipcios Creían de verdad Que los muertos Tenían poder Para concederles Esos favores De modo que se trataba De una continuación De la vida en la tierra Pero era también Una vida que entraba En una dimensión especial Que nosotros No podemos concebir En cuanto a las medidas Que tomaban Para asegurarse Un viaje plácido A la otra vida Evidentemente Lo ideal era una tumba Porque es el lugar En el que se volvía a nacer Y en el que continuaba El proceso cíclico Del renacimiento Ya que los egipcios No creían que se renaciera Una sola vez Sino que se seguía renaciendo Al igual que el sol sale Y se pone Así que no tenían Un solo renacimiento Sino muchos Y hacía falta Un lugar apropiado Para que ocurriera esto De modo que la tumba Era la principal medida Que tomaban Para la vida futura Y para asegurarse El renacimiento Los egipcios Creían en el concepto De una fuente de la vida Un componente espiritual De la existencia Cuyo aspecto Más importante Era el Ka En el sistema De creencias egipcio El Ka Era un duplicado Del cuerpo físico Que seguía viviendo Tras la muerte Sin embargo Para que el Ka Sobreviviera Era necesario Que también sobreviviera El cuerpo físico Sepultando el cadáver En una estructura enorme Y aparentemente segura Como una pirámide Se pretendía preservarlo Para toda la eternidad Para evitar La descomposición Del cuerpo Los egipcios Desarrollaron Una innovadora técnica De preservación Que también está asociada Para siempre Con su civilización La técnica De la momificación Lo que hacían Era abrir el cadáver Le sacaban Los órganos internos Y extraían El cerebro De la cabeza En algunos casos Volvían a meter El corazón En el cuerpo Pero nada más Así que básicamente Tenemos una cavidad Corporal vacía Aunque tenía la piel Entonces Lo secaban Cubriéndolo con natrón El natrón Es una sal natural Que deseca el cuerpo Una vez seco Lo trataban Con varios aceites Perfumados Resinas Y cosas así Y lo envolvían En una gran cantidad De lino Y durante todo El tiempo Que duraba El proceso Que solía ser Unos 70 días Se celebraban Una serie de rituales Finalmente El cuerpo Era introducido En un sarcófago O tal vez En un conjunto De sarcófagos En varios sarcófagos Unos dentro de otros Y se enterraba Los órganos internos Que habían sacado Del cuerpo Eran guardados En unos recipientes Diferentes Conocidos como Vasos cánopes Y se conservaban En líquidos Aceites Y resinas Así que Un cuerpo Adecuadamente Momificado Consistía en La momia Por un lado Y el conjunto De vasos Cánopes Por otro La familia De los dioses Los egipcios Explicaban El origen De la momificación En términos mitológicos Con la muerte Del dios Osiris A manos De su hermano Seth Para evitar Que su espíritu Sobreviviera Seth Desmembró El cadáver De su hermano Sin embargo La viuda De Osiris Consiguió Reunir Los restos De su marido Y momificarlos Entonces Osiris Se convirtió En el rey Del mundo subterráneo En el panteón En el panteón egipcio Tanto Isis Como Osiris Eran nietos De la deidad Suprema El dios Del sol Ra Al igual Que otros dioses Egipcios Ra Es representado Pictóricamente Con cuerpo de hombre Y cabeza De animal En este caso Un halcón También También era simbolizado Por el disco Solar Y el obelisco A lo largo De la historia Egipcia Ra fue con mucho El dios más importante De los muchos Venerados En esa época Los obeliscos Que se han conservado En Egipto Y en otros lugares Son un testimonio De su estabilidad El sistema De culto Egipcio Puede resultar Difícil de comprender En su totalidad Nunca evolucionó Hacia una religión Con fundamentos Teológicos En el sentido Moderno Y el gran número De divinidades Que han sido registradas Puede ser desconcertante Esta complejidad Deriva en parte De la existencia De dioses locales Las comunidades Individuales Veneraban A sus propios Dioses individuales Cada comunidad Tenía nueve dioses Encabezados Por los tres Más importantes Estos eran conocidos Como triadas Tríos divinos De hombre Mujer E hijo En Tebas En el Egipto Central Los dioses locales Eran Amón Su mujer Mut Y su hijo Consu Estos dioses Llegaron a ser Particularmente Importantes Ya que la ciudad Que los veneraba Fue a sí mismo Muy importante Las seis primeras dinastías Forman el antiguo imperio Tras el cual Hay un periodo intermedio Una época oscura En la que la autoridad central Se desmaronó Y que comenzó Hacia el 2180 a.C. Tras este primer periodo intermedio Que es como lo llamamos Los príncipes de Tebas Se levantaron O ocuparon O ocuparon Todo el país Tenemos entonces El gran reino medio Las dinastías Undécima y Duodécima Con el templo Deir el-Bahari Del rey Montuotep Que fue el que empezó todo Pero desgraciadamente Al final de la Duodécima dinastía Todo volvió a hundirse de nuevo Aparece entonces El segundo periodo intermedio Y tras estos años oscuros Alrededor del 1570 a.C. Comienza el periodo de apogeo De la historia del antiguo Egipto El imperio nuevo De la dinastía 18 a la 20 Donde encontramos Todos los nombres famosos Las grandes épocas Durante la primera De esas dos grandes épocas Los faraones de Tebas De la decimosegunda dinastía Presidieron un periodo De 200 años de prosperidad Sin embargo Este periodo Marca el final De una de las actividades Más famosas de Egipto A partir de finales Del siglo XIX a.C. La práctica de la construcción De pirámides Simplemente se extinguió A pesar del fin De la construcción De pirámides La preocupación egipcia Por la conservación De los muertos Siguió siendo tan importante Como siempre Durante el Reino Medio También continuaron Los proyectos de edificios A gran escala La construcción De uno de los restos Arquitectónicos Conservados Más importante De todo Egipto Se inició en esta época Situado en la orilla Oriental del Nilo En la nueva capital De Tebas El templo de Karnak Se convirtió En un imponente Complejo de edificios Que todavía puede ser Apreciado en la actualidad Los complejos De los templos De Luxor y Karnak Son las estructuras Religiosas más importantes Simbólicamente De Egipto Y cuando la capital Religiosa se trasladó A Luxor A comienzos De la decimoctava dinastía Todos los faraones De las dinastías Décimo octava Décimo novena Y vigésima Emprendieron proyectos Constructivos allí De modo que fue Un proceso De crecimiento constante Parecido al de las Catedrales medievales Creo yo En las cuales Distintos individuos Añadían una capilla Aquí Una nave más allá A una estructura religiosa Ya de por sí grande Y finalmente El templo se convirtió En algo enorme Toda la orilla oriental Del Nilo De la zona de Luxor Se convirtió En un gigantesco Complejo sagrado Que se unía también Con los templos De la otra orilla Del Nilo Así que no solo Estaba unido A la orilla oriental Del Nilo Sino que también Tenía vínculos Con los templos Deir el Bahari Y Deir el Medina De modo que podemos Considerar Toda la zona Como un gran complejo No solo Luxor Y Karnak El complejo Del templo De Karnak Cubre un área De aproximadamente Kilómetro y medio Y fue construido Y modificado A lo largo De un periodo De 1500 años Sus patios Templos Obeliscos Pilones Y santuarios Lo convierten En algo sin par En todo Egipto Proporciona Una imponente Expresión física Del dominio De la tríada Tebana De dioses El recinto Del templo Amón Es la parte Central Del complejo Al entrar Al templo A través De una avenida De esfinges Con cabeza De carnero El visitante Moderno Se ve transportado En el tiempo Aquí En el templo De Amón En Karnak Hay muchas inscripciones Que nos hablan De las grandes conquistas De los faraones Como Tutmosis III Seti I Y podemos ver Los nombres De las ciudades Que conquistaron Escritas en jeroglíficos Allí arriba Se ven unos prisioneros E inmediatamente Sabemos que son semitas Son de Siria Hay otros ejemplos Tenemos nubios Del sur de Egipto Así que toda la lista De las ciudades Conquistadas Está grabada aquí Para que todo el mundo Lo lea en la pared Y conozca A los grandes reyes La enorme área Del gran patio Contiene un recuerdo Del propósito espiritual Del templo Es la capilla Del faraón Seti II Que tenía un espacio Para las imágenes De las tres divinidades Tebanas Amón en el centro Mut a la izquierda Y Consu a la derecha Seti II Fue un faraón Del imperio nuevo El tercer gran periodo De la historia egipcia Y la mayor parte De las magníficas Construcciones de Karnak Se iniciaron en ese momento La sala hipóstila Del templo de Karnak Es lo que la gente Considera su parte Más impresionante Es una sala Llena de columnas Tiene aproximadamente 150 Y su fecha de construcción No está clara Aunque probablemente Fue hacia el 1300 Antes de Cristo Bueno, es posible Que las columnas De la parte central Sean un poco más antiguas Pero es algo Que se discute Así que la sala hipóstila Es esencialmente El espacio interior Más grande del templo Pero tenía mucha luz Porque las columnas centrales Eran más altas Que las laterales Y se abrieron ventanas Entre las dos alturas Es un lugar Extraordinariamente Impresionante Pero tiene una extraña Característica Para el ojo moderno Y es que no hay líneas De posición efectivas Es decir Puedes mirar A través de él Hacia el centro Pero no puedes mirar De un lado a otro Debido al bosque De columnas En el antiguo Egipto No usaban arcos Para aumentar El espacio en piedra Así que las columnas Solo podían estar separadas Por una determinada distancia De modo que Si querían cubrir Un gran espacio Con piedra Tenían que hacerlo así Y el resultado Era impresionante Aunque con una apariencia Que a nosotros Nos parece extraña Pero hay que recordar Que en Egipto El público Probablemente no visitaba El interior de los templos Así que este enorme espacio Pretendía impresionar Al dios Por el lujo De lo que el rey Había hecho por él La gente sabía Que era un espacio Construido para el dios Pero que ellos No lo iban a visitar Los magníficos pilares De la sala hipóstila Fueron encargados Por el faraón A menófis tercero Un rey de la decimoctava dinastía En el siglo XIV a.C. La misma dinastía Que construyó Este magnífico obelisco Uno de los dos Realizados originalmente De treinta metros de altura Fue erigido por Absepsut La primera reina de Egipto Que se convirtió En faraón Por derecho propio Aquí Junto al lago sagrado Tenemos un obelisco caído Uno de los dos Que la reina Absepsut La gran reina Que gobernó sola A comienzos del siglo XV A.C. Mandó construir Y aquí podemos verla En el obelisco Vestida como un faraón Con la corona del faraón Y aparece con su padre El dios Amón Afortunadamente El obelisco está caído Así que podemos ver claramente Los rasgos de la reina Y su cartús Que se lee sobre ella Marcará Y que es Su nombre personal Su poder es evidente No solo por su obelisco Que es el más alto Conservado en todo Egipto Sino de modo más memorable Al otro lado del Nilo Por Karnak Este es su templo mortuorio Un edificio que demuestra Que la importancia de la muerte Para los egipcios No se extinguió Con las pirámides Precedido por una ancha calzada La estructura del templo Se levanta contra los enormes Acantilados de piedra caliza Y está parcialmente Escavada en ellos Es una estructura Extraordinaria Con tres imponentes Zonas de terrazas Delimitadas por Imponentes columnatas La gran rampa Entre el primer Y el segundo nivel No es simplemente Algo práctico Sino que añade Grandeza a todo el conjunto Los relieves escultóricos Representan acontecimientos De la vida De la reina faraón Este enorme monumento No fue descubierto Hasta la era moderna Probablemente Representa el mayor Trabajo de excavación De todos los tiempos Y fue llevado a cabo Por el arqueólogo Del siglo XIX August Mariet Gran parte De los conocimientos Que tenemos Sobre el antiguo Egipto Son el resultado De la investigación Arqueológica El siglo XIX Vio el comienzo De las expediciones Arqueológicas A gran escala En Egipto Gracias a las excavaciones De hombres como August Mariet Giovanni Belsoni John Gardiner Wilkinson Philander Spitry Y Howard Carter Poseemos una gran riqueza De conocimientos Sobre los 3000 años De historia de Egipto Y los trabajos Continúan en la actualidad Nuestro conocimiento Del antiguo Egipto Se vio inmensurablemente Acrescentado Por la capacidad De los estudiosos modernos De entender Los textos jeroglíficos Antes del siglo XIX La comprensión De este extraño Lenguaje gráfico Se había perdido Por completo Solo gracias Al descubrimiento De una famosa Losa de piedra Estas misteriosas Imágenes pudieron Por fin ser descifradas Es conocida Por el lugar En el que fue encontrada Como la piedra Rosetta Este objeto Famoso en todo el mundo Fue descubierto En 1799 En Rosetta En el norte De Egipto Hecha de piedra Fue desenterrada Por un soldado francés Miembro de los ejércitos De Napoleón En Egipto En ese momento También se encontraba En Egipto Una expedición Arqueológica francesa Y pronto Quedó manifiesto Que se trataba De un hallazgo Muy importante La piedra Rosetta Fue descubierta En 1799 En Egipto Es un decreto Del 196 Antes de Cristo Escrito en egipcio Jeroglífico Y en el egipcio Demótico Que era el lenguaje Cotidiano Y también en griego Así que se pudo Comparar La escritura Jeroglífica Con el griego Que se conocía Y a partir De la piedra Rosetta Fue posible Sugerir valores Para algunos signos Jeroglíficos Y finalmente Descifrar Todo el lenguaje La persona Que hizo esto Fue Jean-François Champollion En 1822 No publicó Una lectura De todo el texto De la piedra Rosetta Sino una lectura De algunos De los nombres Importantes Que aparecían En él Como el nombre De Ptolomeo A partir de aquí Pudo descifrar Otros jeroglíficos Egipcios Y de ahí Se avanzó Hacia una comprensión Total del idioma Egipcio La capacidad Para leer Textos egipcios Tanto en relieves Escultóricos Como en rollos De papiro Han hecho surgir Una gran cantidad De detalles Acerca de la vida Y la historia Egipcias Ahora sabemos Por qué muchas De las imágenes En relieve De Hatshepsut Talladas en su Gran templo Parecen haber sido Dañadas deliberadamente Formaba parte De la campaña De su sucesor El faraón Tutmosis III Hatshepsut Era la viuda Del faraón Tutmosis II Que había muerto Sin un heredero Su sucesión Recayó entonces En un niño Hijo de una De las concubinas Del rey Al ser un menor Hatshepsut Gobernó Como regente Pero su autoridad Era tal Que el rey nominal Tuvo que esperar Hasta su muerte Veinte años más tarde Para ascender al trono Lleno de rencor Y envidia El que fue finalmente El faraón Tutmosis III Empezó una campaña De destrucción Del legado De la reina faraón Esta antigua historia Explica los daños De los relieves Del templo De Hatshepsut También sabemos Que Tutmosis Quiso ensombrecer Los grandes obeliscos Erigidos por su predecesora Rodeó los obeliscos Con una gran estructura De piedra arenisca De modo que Solo sobresaliera Su parte superior Sin embargo En una época posterior Esta piedra Fue retirada Y el gran monumento De Hatshepsut Puede ser visto Todavía hoy Junto al lago sagrado Solo unos 45 metros Al sur De su localización Original Las aguas De este pequeño lago Eran utilizadas Por los sacerdotes Del templo Antes de la celebración De importantes rituales En honor del dios Amón El templo de Karnak Tenía un lago sagrado Porque los barcos Eran muy importantes En el culto A los dioses Que tenía lugar En el templo Alrededor de este templo Se celebraban procesiones En las que las imágenes De los dioses Eran llevadas A hombros De los sacerdotes En grandes barcos Estos barcos Eran también Arrojados Al lago sagrado Del templo Que se usaba Para esto Y todo se relaciona Con el modo En el que el barco sagrado En el que se llevaba La imagen divina Es un reflejo Del barco En el que viajaba El sol En su trayecto Alrededor de la tierra El lago Es un recuerdo Del propósito espiritual Del templo El culto Amón Y la tríada Tebana De todas las ceremonias Celebradas en su honor La más importante Era el festival De Opet Una vez al año Coincidiendo Con el desbordamiento Del Nilo Las imágenes De Amón Mut Y Consu Eran bajadas por el río Hasta el segundo Gran templo de Tebas El templo de Luxor Al igual que la del Templo de Karnak La construcción Del templo de Luxor Se desarrolló Durante siglos Incluso en época romana Se seguían Introduciendo Modificaciones Su estructura inicial Fue construida Por el gran faraón De la decimo octava Dinastía Amenofis III Y su obra Todavía puede ser Admirada Las catorce columnas Que constituyen Su columnata Son una de las Características Más significativas Del templo Junto a ellas Se encuentra Un granatrio Construido también Por Amenofis Este recinto Lleno de columnas Era atravesado Por las procesiones Religiosas A través de la sala Hipóstela Hasta las capillas Sagradas del templo El templo de Luxor Fue mucho menos caro Que el de Karnak Mide más de 300 metros Desde atrás a adelante Y digo de atrás a adelante Porque está orientado De norte a sur Y no de este a oeste Como Karnak Mira hacia Karnak Y era un templo muy importante Porque probablemente Fue construido Como un santuario Estacional Que se utilizaba Para rituales especiales Relacionados Con el rey en particular Y con la visita A este templo Del dios de Karnak Amonra Amonra El templo de Luxor Se remonta probablemente Al imperio nuevo Así que quizá Fue comenzado Hacia 1500 Antes de Cristo Y su principal expansión Fue hacia mediados Del siglo XIV Hacia 1370 Y después Bajo Ramsés II Desde el 1279 En adelante Posteriormente En época romana En el siglo III Después de Cristo De modo muy interesante Se convirtió En un santuario Para el culto Al emperador Así que la idea De que era un recinto Asociado con el rey Sobrevivió Durante unos 2000 años Pero tiene un desarrollo Mucho más limitado Que el de Karnak Finalmente En el gran periodo Del siglo IV Antes de Cristo Fue construido Un pasillo procesional Con esfinges A ambos lados Entre Luxor Y Karnak De modo que En esa fecha Luxor Como conjunto La ciudad de Luxor Era un espacio ceremonial En el que se encontraban Esas vías profesionales Que delimitaban Toda la ciudad Al admirar La arquitectura De Amenofis En Luxor Es normal Que el visitante moderno Se pregunte Cuál era El auténtico propósito De su obra Se trataba De honrar Al gran dios Amón O al gran faraón Amenofis No cabe duda De que Amenofis Tenía un especial interés En ser recordado A través de la construcción De monumentos físicos Esto se ve claramente En las estatuas Conocidas como Los colosos de Menón Situadas en las cercanías De la orilla occidental Del Nilo Con sus 18 metros De altura Estas imponentes Figuras sentadas Son todo lo que se conserva De su templo morduorio Más de 3000 años Después de la muerte De su constructor Estas gigantescas figuras Sin rostro Permanecen como recuerdo De su gobierno Sobre Egipto Sabemos que el reino De Amenofis Fue una época gloriosa Para su nación Durante casi 40 años Presidió un periodo De prosperidad Gracias a su habilidad Diplomática Fue también Un periodo de paz No hay duda De que Amenofis III Fue uno de los más Grandes faraones La conservación De los colosos De Menón Y del templo De Luxor Puede considerarse Como un dramático testimonio De la sabiduría De su rey Su estatus También se reflejó De un modo más humano A lo largo de su vida Se dice que su harén Estaba constituido Por 300 mujeres El más grande De los faraones Los visitantes Del templo de Luxor No pueden evitar Acordarse De otro gran faraón Del imperio nuevo Junto a la columnata De Amenofis Este rey Construyó Una extensión Del templo original En la entrada Se encuentra Un pilón De más de 22 metros De altura Además Erigió No sólo Un magnífico Obelisco De granito rosa Sino estatuas De sí mismo Igualmente Impresionantes Son imágenes Del faraón Considerado por algunos Como el más grande De todos Un faraón De la decimonovena Dinastía Cuyo reinado Ocupó 67 años Del siglo XIII Antes de Cristo Su nombre Resulta familiar Para mucha gente Que posee tan sólo Un ligero conocimiento Del antiguo Egipto Es una imagen De Ramsés II Ramsés II Es uno de esos Personajes únicos Que se encuentran En la historia Quería muchas cosas Y extrañamente Las consiguió todas Quería vivir Una larga vida Y vivió 80 años Quizá incluso 90 Quería reinar Durante mucho tiempo Y reinó Por lo menos 67 años Quería ser conocido Como un rey guerrero Y fue un rey guerrero Luchó al menos Durante sus primeros 20 años Como faraón Yo no diría Que fue el mejor Estratega Que produjo Egipto Comparado con Tutmosis III Fue realmente secundario Sin embargo Él es más famoso Que Tutmosis II Como guerrero Ramsés II Es uno de los Pocos personajes Que dejaron su huella No sólo en el Antiguo Egipto Sino en todo El mundo antiguo Fue conocido En todo el Antiguo Oriente Fue conocido En Siria Y Palestina Y en Asia Menor Allí tenía un tratado Con los hititas Hacia el 1258 a.C. Aseguró una paz Con sus enemigos Que se mantuvo Durante los últimos 46 años De su reinado En esa época Dirigió un impresionante Programa de construcciones Dedicadas a su propia gloria En la orilla Occidental del Nilo Construyó un imponente Templo mortuorio Conocido como El Ramséum Aunque ahora Se encuentra En muy malas condiciones Una vez estuvo Dominado por una estatua De Ramsés De más de 15 metros De altura No es sorprendente Que Ramsés Quisiera ampliar También el Templo De Luxor Más allá Del enorme pilón Construyó un gran atrio Adyacente A la estructura Original Aquí El significado Espiritual Del complejo Está representado Por un pequeño Templo Dedicado A la Tríada Tebana En el contexto Del magnífico Atrio Resulta casi Insignificante Es la gloria De Ramsés La que se expresa Aquí A lo largo De las filas De columnas Hay todavía Más estatuas Del faraón En términos Modernos Podríamos considerarlo La evidencia De un culto A la personalidad Para una civilización Cuyos reyes Eran considerados A menudo Como dioses vivientes Esto no habría Resultado inusual La relación Del faraón Con los dioses Era terriblemente Importante En el Antiguo Egipto Ya que consideraban Al faraón Como un dios En la tierra Era de hecho La encarnación Del dios Horus Que es el hijo De Osiris El dios de los muertos Y muy a menudo Le vemos en relieves En el regazo De un dios O incluso Siendo amamantado Por ellos Y también aparece Como un dios Haciendo ofrendas A los dioses Ofreciendo flores Jarros de agua Vino Y a cambio Vemos a los dioses Como el propio Horus Dándole el aliento De la vida El signo De Anx Tocando los labios Del faraón Así que los dioses Dan al faraón La vida en la tierra Aunque él mismo Es una representación De los dioses Para su pueblo Todo lo que deseaban Los antiguos egipcios Provenía de los dioses A través del faraón El dios en la tierra A pesar de su divinidad Se sabe bastante De la larga Y fructífera vida De Ramsés II Para poder confirmar Su esencial humanidad Como Amenophis Antes que él Disfrutó de los placeres físicos De la vida Se cuenta Que engendró Cien hijos Y debió tener Unas noventa esposas Tras su muerte En el 1212 Antes de Cristo Su cuerpo momificado Fue enterrado En un estrecho valle Escondido Al otro lado Del río Desde Luxor Durante prácticamente Todo el imperio nuevo Este fue el lugar Del último reposo De los faraones egipcios El valle de los reyes Aquí se excavaron Elaboradas tumbas En la roca Y después Fueron selladas Se esperaba Que proporcionaran Más protección Frente a los ladrones De tumbas Que las imponentes Y públicas pirámides Fue una esperanza vana Con una sola Sorprendente excepción Todas las tumbas Del valle de los reyes Fueron víctimas De los ladrones Había por lo menos 62 tumbas En el valle de los reyes Pero no todas Eran de faraones Y algunas Ni siquiera Podemos identificarlas No tienen ninguna inscripción Así que no sabemos Quién fue enterrado En ellas Pero probablemente Más de 20 faraones Fueron originalmente Enterrados allí La mayoría Desde el comienzo De la decimoctava dinastía Hasta el final De la decimonovena Y el motivo Por el que fueron enterrados En esa zona en particular Es que este paisaje religioso Era percibido Como especialmente sagrado Estaba presidido Por un altar Dedicado a la diosa Ator Que es la diosa Que preside La transición De los muertos El proceso Del renacimiento Y se percibía En toda la zona Lo que los antropólogos Llaman Numen Una especie De poder espiritual Del que estaba Imbuido el lugar Cuando los arqueólogos Empezaron a investigar El valle de los reyes Durante el siglo XIX Descubrieron tumbas Elaboradamente decoradas Y despojadas De sus tesoros En 1817 Giovanni Belsoni Descubrió la tumba Del faraón De la decimonovena Dinastía Seti I La maravillosa decoración De las paredes De la tumba Había sobrevivido Pero los tesoros Funerarios Hacía tiempo Que habían sido robados Al igual que La momia del faraón Sorprendentemente La momia Fue finalmente descubierta En 1881 En un templo mortuorio Situado a unos pocos metros Por razones desconocidas El cuerpo de Seti Había sido trasladado aquí Junto con otras 39 momias reales Que incluían La del hijo Y sucesor de Seti El faraón Ramsés II Más de 3000 años Después de su glorioso reinado Todavía podemos apreciar Los rasgos faciales Del faraón Posiblemente Más grande de todos Si bien Ramsés II Es el faraón Más grande de todos No es el más famoso Para mucha gente Este honor recae En uno de los predecesores Del imperio nuevo Fue un rey Que murió joven Pero cuya muerte Impulsó la creación De una de las obras de arte Más maravillosas Jamás realizadas Su tumba En el valle De los reyes Fue la última En ser descubierta En 1922 Por el arqueólogo Británico Howard Carter La tumba Era por sí misma Insignificante Lo extraordinario Era Que su contenido Había sobrevivido Intacto A través de los siglos Era la tumba De Tutankamón Esta es la entrada De la tumba De Tutankamón Aquí en el valle De los reyes Es la tumba real Más pequeña del valle Tiene solo cuatro Habitaciones muy pequeñas Y es la más conocida Ya que fue encontrada Prácticamente intacta Por Howard Carter En 1922 La entrada estaba Escondida al final De 16 escalones Aquí en el valle De los reyes Y curiosamente A pesar de que Todas las tumbas De alrededor Habían sido saqueadas Hace tiempo Las riquezas de esta Eran increíbles Como todo el mundo sabe Y sin embargo Tutankamón Fue un rey menor Muy poco conocido Que reinó Durante solo nueve años Y tenía casi 18 Cuando murió Tenía 17 Casi 18 Y a pesar de los Grandes faraones Que están enterrados aquí Como Ramsés II O Tutmosis III Es su nombre El que el público Conoce El descubrimiento De todos los tesoros De Tutankamón Es probablemente El hallazgo arqueológico Más famoso De todos los tiempos Dentro de la tumba Howard Carter Y su equipo Descubrieron El sarcófago Del faraón niño Contenía un magnífico Ataúd dorado Un ataúd Que parecía Excesivamente pesado La causa Iba a hacerse Evidente pronto Era solamente Un ataúd exterior Dentro había otro Pero su peso Seguía pareciendo Excesivo Finalmente Howard Carter Se dispuso A abrir el segundo Ataúd En ese momento Se reveló El más fabuloso Tesoro De la antigüedad Era un tercer ataúd Con la imagen Del faraón Que contenía En su interior Era el faraón Tutankamón Solo podemos imaginar La reacción De Carter Y sus compañeros Tras ver este objeto Por primera vez Está hecho De 150 kilos De oro macizo Dentro se encontraba El cuerpo del faraón Con una máscara Mortuoria de oro Que en la actualidad Es uno de los objetos Más conocidos Sobre la faz de la tierra Fue el descubrimiento De su vida A menudo se dice Que si la tumba De Tutankamón Representa el enterramiento De un faraón Relativamente poco importante Seguramente Los enterramientos De faraones importantes Como Amenofis III O Ramsés II Debieron ser incluso Más magníficos Pero yo no creo Que esto sea cierto Porque Tutankamón Fue enterrado En un momento De grandes conmociones Políticas Fue enterrado Fue enterrado Tras el periodo De reformas religiosas Conocido como La época de El Amarna En el que parece Que los modos normales De enterrar a los faraones Habían sido suspendidos Así que creo Que la tumba De Tutankamón Es probablemente Más lujosa Que la de los otros faraones Aunque no lo sabemos Porque ninguna de ellas Ha sobrevivido Y se han hecho Investigaciones Sobre aspectos Del enterramiento Tales como Comparar el grosor De las láminas de oro Utilizadas en la tumba De Tutankamón Con piezas que se han Conservado de los Enterramientos De otros faraones Y las láminas de oro De Tutankamón Son más gruesas Así que parece Que se invirtió Más dinero En este enterramiento Para marcar la vuelta A la ortodoxia religiosa Y al modo en el que Los faraones Eran normalmente enterrados No es una exageración Decir que estos tesoros Se han grabado En la conciencia De la humanidad Cuando fueron exhibidos En el museo británico En 1972 Más de un millón Y medio de personas Acudieron a admirarlas Y maravillarse Fue la exhibición Con más éxito Del museo De todos los tiempos Quizá más que Cualquier otra cosa Estos tesoros Conjuran una imagen Específica de Egipto La imagen De una nación mágica Una nación De dioses vivientes Y fabulosas riquezas Que floreció Mientras Europa Languidecía En la edad de bronce Tesoros como este Hacen difícil evitar Un enfoque romántico Cuando pensamos En el antiguo Egipto Egipto sobrevivió Mucho tiempo Tras la breve vida De Tutankamón En el siglo XIV Antes de Cristo El imperio nuevo Al que perteneció Tutankamón Sería sin embargo El último De los grandes reinos De las dinastías egipcias El último milenio De la historia De Egipto Sufrió cada vez Más interferencias Extranjeras En sus asuntos Libios Asirios Y persas Nominaron En sucesivos periodos Antes de que Las fuerzas De Alejandro Magno Conquistaran el país En el 332 Antes de Cristo Poco después Se estableció La 32ª Y última dinastía Fue una época De una influencia griega Cada vez mayor Cuando el país Era gobernado Por los sucesores De Ptolomeo Y su hermana Cleopatra Fue también Una época De aumento De la presión romana Que acabaría Significando El fin de Egipto El suicidio De Cleopatra En el 30 a.C. Marca el final De 3000 años De gobierno De los faraones Nunca sería restaurado Pero su legado Sigue vivo En los tesoros Los textos Y los monumentos Que han dejado Tras ellos A finales del siglo pasado Un gran profesor inglés Que estaba trabajando En el Sinaí Descubrió un manuscrito Que parecía jeroglífico Tenía dibujos Pero nadie era capaz De leerlos Descubrió Que era el primer Texto semítico Escrito en jeroglífico Pero no seguía El sistema De escritura Egipcio Para su asombro Aquello era El origen Del alfabeto Así que Cada vez que un inglés Desayuna una taza De té Mientras lee El periódico Debería saber Que debe su lectura A un antiguo Escriba egipcio Del que no conocemos Ni siquiera El nombre El periódico ¡Vamos! Tal vez que os Gracias por ver el video.